Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. La joven de la carretera, relato enviado por Eloy Morales, historias detalleros. Cuando llevas en la sangre el oficio, comienzas desde muy chico en este trabajo. Mi nombre es Eloy, aunque ahora trabajo con mis hermanos como camionero. Antes lo hacía para una empresa. Con el paso de los años, he visto ir y venir a muchos excelentes camioneros. He escuchado y vivido experiencias de toda clase. Las del tipo asustador son las que más recuerdas, Pues sin importar cuánto tiempo pase, no sabes cómo enfrentar cuando recuerdas esas experiencias difíciles de digerir. Yo era un muchacho de 20 años, normal. Mi única ilusión en ese entonces era hacerme de mi propio camión. Me gustaban las muchachas como a cualquiera, Pero en esos días, no pretendía desviar mi atención de mi objetivo. Por lo que tuve que elegir entre trabajar para mis hermanos o hacerlo por mi cuenta. En los merenderos escuchas historias de terror que erizan la piel de cualquiera. Esas historias que te las cuenta la gente cabal y de ley. Que nada ganan con decir mentiras. Es por eso que son aterradoras. Porque le suceden a personas que admiras y estimas. Sin mencionar que las conoces desde hace tiempo. Pero cuando esas historias te suceden a ti en carne propia. La cosa se torna mucho más siniestra. Pues muchas veces no saben ni siquiera cómo empezar para que no suene a que te metiste algo o a que te volviste loco. Esa noche comenzaron con las clásicas leyendas de orilla de la carretera. Surgieron historias de la llorona, de la mujer cara de mula. De los fantasmas que se lanzan a tu paso y te hacen chocar. De todo tipo. Que, al pasar las horas, comenzaban a ponerme sumamente nervioso. Cabe mencionar que no soy de los que se asustan fácilmente. Pero les recuerdo que, cuando le sucede algo sobrenatural a uno en persona. Las cosas se ponen sumamente difíciles. Soy de las personas que no suelen detenerse cuando trabajo de noche. Llámenme paranoico si desean. Pero fueron precisamente esas historias las que me obligaron a no hacerlo. Pero un día sí lo hice. Y aunque mi historia no da tanto miedo. Es 100% sobrenatural. Y trata sobre el espíritu de una mujer. En esos tiempos trabajé para una gran tienda de almacenes amarilla muy famosa. Ustedes la ubicarán muy bien. Venden desde muebles, motos, celulares y demás. A crédito y contado en abonos chiquitos. El caso es que esa noche de temporada de lluvias del año 2015. Fue especialmente difícil. Apenas se podía mirar delante de mi nariz por lo tupido del agua. Lógicamente había tráfico y veníamos a vuelta de rueda. El supervisor ya me tenía hasta el gorro llamándome cada 15 minutos como si el clima fuera culpa mía. A esas alturas ya venía fastidiado. Deseaba volver a conducir por mi cuenta y no tener la presión de un horario de entrega. Pero así son las cosas. Mi idea era precisamente terminar mi quincena normalmente. No regresar ya al otro día y volver al negocio familiar a manejar por mi cuenta con los camiones de mis hermanos. Venía descargando en una entrega que hice en la central del estado de Hidalgo a la central Xochimilco en la ciudad de México. Déjenme decirles que nos piden pruebas en fotos y video cuando nos tardamos demasiado en un traslado. Y ese día mi retraso era de 15 horas y sin saberlo. Se iba a prolongar mucho más. Como les dije, ya venía hasta el gorro del supervisor. Por lo que para mi buena fortuna o desgracia, un rayo cayó en la tienda cortando la luz y toda comunicación. Un poco de paz, al menos eso creí en ese momento. Pasando TPG, todo se calmó un poco. El tráfico se liberó y pude acelerar la marcha un poco. Había conducido algunos cientos de metros libre, sin imaginar que, un par de kilómetros adelante, algo aterrador se avecinaba hacia mí. Venía en recta. Tenía un rato de haber notado que el camino se había prolongado. O quizás eso parecía por la soledad en la que me quedé en un momento dado. Pues pareciera que los autos se hubieran ido por otro camino. Puse algo de música ruidosa. Pues como venía algo cansado y muy harto, no quería quedarme dormido y estamparme por ahí. Le subí todo al estéreo y venía moviendo la cabeza al ritmo de la banda. Sería eso de la una y media de la mañana, cuando noté que nadie más me llamaría. Eso me relajó un poco más. Por alguna razón, me vinieron a la mente las historias que mis colegas habían contado en el merendero. Eso me ponía muy nervioso, pero también me mantenía alerta. Por lo menos, cambiaba de canción. Cuando noté a unos 300 metros una figura pidiendo aventón. Por la lluvia no alcanzaba a distinguir muy bien, pero parecía la silueta de una mujer. Observé detenidamente a mi alrededor, buscando que no fuera a tratarse de una trampa. Cuando más de cerca, vi que se trataba de una chava, un par de años más joven que yo en ese entonces. Estaba empapada y visiblemente necesitaba ayuda. Al decirles que no se veía nadie más, era porque no había ni autos, casas o negocios. Esos tramos de carretera son sumamente solitarios y hasta podría decirse peligrosos. Están entre pueblos, por lo que muy poca gente pasa por ahí de día. Pensé que quizás se habría extraviado y la agarró la noche en ese lugar. Aunque era muy extraño, pudo más mi sentido de ayudar que mi cordura. Me detuve para ofrecerle llevarla y que no estuviera a la intreperie, corriendo riesgo de ser asaltada o raptada, o mucho peor. Además de que me resultaba bastante atractiva y en esa situación se veía muy frágil. Pero algo me decía que era realmente extraño que esa joven estuviera sola bajo la lluvia, en medio de la nada y tan tranquila pidiendo aventón a las dos de la madrugada. Volví a mirar a mis alrededores, pensando que sería una trampa, pero no pude ver a nadie. Además que, de cerca, no lucía para nada tranquila. Y en ese momento, me vino a la mente la imagen de mis hermanas. No me gustaría que ellas necesitaran ayuda y que alguien las dejara abandonadas a su merced en un caso parecido. No tuve más remedio que parar el camión. Encendí de antemano la calefacción para que, cuando ella subiera, se librara un poco del frío y que seguramente había sufrido debajo de la intensa lluvia. Me detuve enfrente de ella y le dije que si quería que la llevara a algún lugar y si estaba bien o necesitaba atención médica. Me comencé a poner muy nervioso, tanto que mi estómago sintió vértigo por un momento mientras detenía el tráiler. Realmente no era miedo, pero la sensación se hacía muy fuerte cuando cruzamos miradas. Aunque no había dicho nada, quizás por la pena o por miedo que yo le hiciera algo, pude notar que ella se notaba angustiada, como si estuviera metida en un gran problema o fuera a meterse en uno. Insistí en preguntarle si necesitaba ayuda o atención, o solo quería que la llevara. Después de insistirle un par de veces, hasta que finalmente aceptó mi ayuda y accedió a subirse. Una vez que se sintió cómoda, finalmente habló, respondiéndome que ella y su familia habían tenido un accidente algunos kilómetros adelante y que ella solamente había caminado buscando ayuda para su familia, pero sin éxito. Eso obviamente me convenció aún más de ayudar a esa pobre muchacha. Aunque no noté que tuviera heridas visibles, su rostro me inquietaba y se sentía la desesperación por llegar con su familia. Le dije que la calefacción estaba encendida, que le ayudaría a recuperar el calor y sentirse mejor. Me indicó en qué dirección estaba el percance y me dirigí hacia el lugar donde ella me indicaba que estaba el auto de su familia volteado. Traté varias veces de buscar ayuda por la radio, esperando que cualquier unidad de emergencia o algún compañero de ruta me apoyara. Es común que encuentres varias frecuencias disponibles a esa hora, así que me enfoqué en ello. Alguien debía estar escuchando y pudiera responderme. Al poco tiempo, tuve suerte y un compañero pudo responderme afirmativamente. Estaba por llegar a una caseta donde había visto ambulancias y un retén donde había policías y militares. Me dijo que nomás llegando, les informaría para mandar ayuda a esas personas. Solamente esperaban a que llegáramos al lugar para proporcionarles los datos de la altura exacta de la carretera donde sucedió el percance para poderlos enviar. Tratando de hacer sentir bien a la chica, comencé a preguntarle varias cosas, como su nombre, su edad, dónde vivía, con el fin de tener la información correcta para dar a las autoridades y también para mantenerla consciente en caso de que hubiera sufrido un shock. Finalmente le cuestioné que cómo era que se habían accidentado. Me dijo que su padre venía bastante fatigado y se había quedado dormido al volante. Unos segundos bastaron para que no viera que se había metido a un carril contrario y por esquivar a un camión de pasajeros que venía de frente, al volantear el automóvil perdió el control, saliéndose del camino dando tumbos. Ella, quien se llamaba Alicia, dijo que por lo aparatoso del accidente se había golpeado la cabeza y cuando despertó pudo ver al resto de su familia que habían quedado atrapados en el auto entre fierros retorcidos y enredados con los cinturones. Que ella pudo salirse por un hueco debido a que su cinturón se había soltado y lo primero que se le ocurrió fue buscar ayuda para sacarlos del auto y salvarlos. Dijo que estuvo tratando de ser auxiliada por mucho tiempo, pero que nadie se detenía. Como si no les importara. Que yo fui el único que se detuvo para apoyarla. Pensaba en esos momentos sobre la gran preocupación de esa muchacha al ver a su familia atrapada. Pensaba también en el valor de salir en la oscuridad a pedir auxilio, arriesgando su propia vida y seguridad. Y me sentí muy frustrado y molesto al pensar en lo mala que es la gente que ve a alguien en desgracia y ni siquiera hacen por detenerse a ayudar. Conforme la chica me contaba los detalles de lo ocurrido, notaba cómo se tranquilizaba un poco. Y cada vez que nos acercábamos, su sonrisa cautivadora se hacía más evidente y gracias a las indicaciones que Alicia me dio, manejé por espacio de media hora hacia adelante. La lluvia había bajado un poco de intensidad y a lo lejos por fin se apreciaba el lugar del accidente. Le dije que se tranquilizara, que yo bajaría con mi extintor y que no se pusiera nerviosa. Que esperara en el camión porque la ayuda ya venía en camino. Alicia me mostró una radiante sonrisa que me llenó de mucho valor y confianza. Y mientras aproximaba el camión al sitio, ella me dijo, muchas gracias Eloy. Me sentí mejor de haber logrado que la chica recuperara la esperanza. Pero también estaba bastante preocupado por su familia, pues el carro empezaba a sacar humo y eso era evidencia clara de que estaba a punto de incendiarse. Ella insistió con la cabeza sonriendo agradecida. Mientras yo orillaba el camión para bajarme, di las indicaciones a mi compañero por la radio del sitio donde nos encontrábamos para que llegaran las unidades de emergencia. Les di todos los datos que me proporcionó Alicia. Cuántas personas eran, que estaban atrapadas y que el carro estaba a punto de incendiarse. Al igual que solamente contaba con un extintor para que llegara lo más rápido que les fuera posible. Corrí cuanto pude hasta llegar al auto. Mi temor era que se incendiara con las personas adentro. O peor aún, que el fuego alcanzara el tanque de gasolina provocando una explosión. El interior era muy básico y era insuficiente para apagar las llamas, por lo que opté por mejor romper los vidrios y comenzar a tratar de sacar a esas personas del auto. Primero tomé a los niños, los cuales viajaban en la parte trasera del auto. A pesar del calor, el humo, las cortadas y las quemadas que me di en los brazos debido a las llamas, mi principal preocupación era sacarlos del peligro. Gracias a Dios, pude ponerlos a salvo. Eso me tranquilizó mucho, pero luego de mirar detenidamente la parte frontal del auto, noté el parabrisas roto hacia afuera, como si alguien hubiera salido disparado fuera del auto. Inmediatamente mi mente se perturbó. Un hueco se me hizo en el estómago y por alguna razón, la joven Alicia vino a mi mente. Quise pensar que por allí ella había podido romper el vidrio para salir corriendo a pedir ayuda. Además dijo que su cinturón se había soltado. La adrenalina corría por mis venas y mi mente pensaba mil por hora. Debía ser eso. No podría tener otra explicación. Me decía a mí mismo, temblando a menos que. Mi mente se detuvo de golpe en esa pregunta nefasta. Me acerqué al auto nuevamente, sin importarme que fuera a estallar. Observé por el agujero del cristal. Eso no fue roto por una chica desde adentro para salir. Se rompió por el fuerte impacto. Al ver el cinturón, este no se había zapado. Estaba roto. Observé el pavimento, lo que me llevó a unas marcas muy tenues de sangre en el piso aún mojado. Como si alguien se hubiera arrastrado por varios metros intentando escapar del peligro. O intentando conseguir ayuda. Seguí las marcas hasta un vado, donde mis sospechas se convirtieron en terror y una profunda tristeza. Allí estaba boca abajo el cuerpo inerte de la joven Alicia. Estaba allí tendido, con heridas profundas por todo su cuerpo. Su brazo derecho estaba roto, pero extendido hacia adelante. En una equívoca señal de pedir ayuda. Debió haberle dolido mucho el hacerlo. Su cuerpo estaba severamente lacerado. Debido a la magnitud del impacto, debió volar todos esos metros. Y el amor por intentar salvar a su familia aún le dio el coraje y la fuerza suficiente para arrastrarse moribunda por el pavimento varios metros más adelante y allí detenerse. Luego, aún tuvo la fuerza para arrastrarse un poco más para intentar pedir auxilio. No había ninguna duda. Era ella. Vestía como Alicia. A pesar de las heridas en su rostro, sabía que era ella. Cuando llegaron los cuerpos de rescate y las autoridades, mis piernas se doblaron. No podía creer lo que estaba pasando. Pero allí estaba frente a mí. El cuerpo inerte de la muchacha, que me había detenido para pedirme que la ayudara a rescatar a su familia. Los paramédicos me encontraron temblando, muy confundido. No sentía temor, pero estaba sobrecogido y sobresaltado. No lo podía creer, pero no había otra explicación. Todo ese tiempo que venía caminando al sitio del accidente, la conversación que tuve, los datos que tenía de las personas, todo era real. Y lo más triste y sobrenatural del asunto, en que un espíritu, el espíritu de una muchacha, que me hizo detener para pedirme ayuda y rescatar a quien ella más amaba. Ni siquiera la misma muerte, tuvo el poder suficiente para brindar su último acto de amor. Esa noche comprendí que no todas las apariciones dan miedo, pero sí te marcan para toda la vida. Amigos del canal, esta ha sido mi aterradora y triste historia. Espero les haya gustado. Saludos cordiales. Infraescuchas, ¿qué opinan acerca de esta triste historia? En verdad, es algo increíble. Saber que una persona que ya está fallecida hace todo lo posible para salvar a sus familiares, incluso después de la muerte. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, me ayudarías bastante a seguir compartiéndolo con tus amigos. Me despido no sin antes dejarles un video de sugerencia en pantalla. Les deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.